Muchísimas gracias, amado, Francis, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de todo lo que hemos visto en el fin de semana y la deseada sed de justicia de muchos ciudadanos o de la mayoría del pueblo dominicano. Y una de las declaraciones que diera el expresidente de la República, el señor Leónel Fernández, y ahora el principal dirigente de esta nueva organización política llamada Fuerza del Pueblo, compuesta básicamente por peledeístas que han dejado las líneas de ese partido y que han pasado a formar bandera aparte con este nuevo partido político Fuerza del Pueblo. Las declaraciones del expresidente Fernández en el día de ayer nos llegan a nosotros a pensar lo siguiente que se va a dar. De hecho, de por sí ya se ha estado dando. Muchas personas o muchos peledeístas han ido a pasar a las filas de la Fuerza del Pueblo. Luego de este acontecimiento que vemos en el día de ayer y que se supone que seguiremos observando porque faltan más apresamientos, todos más investigaciones y todo el proceso judicial que se lleva en la República Dominicana, el tan esperado y deseado proceso o iniciativa de justicia que buscamos nosotros todos los dominicanos. Decía Leónel Fernández lo siguiente. Vamos a ponerlo en amplio, muchachos. Leónel Fernández dice, el PLD atraviesa momentos difíciles porque se emborrachó de poder. Ciertamente hay muchos acontecimientos que conllevan a pensar esto que dice Leónel Fernández. Desde el dirigente principal, luego de irse Leónel Fernández, el señor Danilo Medina, los altos funcionarios o la cúpula, dígase el comité político y todo lo que nosotros conocemos, que se ha ido dando en los últimos meses. Entonces, dicho esto, nosotros planteamos lo siguiente. ¿Quién es el más beneficiado de todo este proceso judicial que se lleva en contra de altos funcionarios del PLD y que las bases de ese partido podrían ver como un importante impacto a la organización que está en estos momentos, señores? En estos momentos, el Partido de la Liberación Dominicana, la más grande fuerza política de nuestro país, se encuentra en un punto mínimo, podríamos decir. Ellos entienden que son la segunda fuerza opositora en nuestro país. Lo cierto de esto es que la realidad que vive ese partido en estos momentos, luego de la derrota contundente que tuvo en los procesos electorales que llevamos o que se llevaron en la República Dominicana hace unos meses, lo ha prácticamente catapultado. Tenemos esto que se da en el fin de semana y que seguiremos observando. Podríamos decir que el de Calabre que podría darse con esta principal fuerza política que fue en un momento determinado en nuestro país y que tiene o que tuvo o duró 16 años en el poder, desde el 2000, solo exceptuando el periodo de Hipólito Mejía, se entiende, que era un partido de gran importancia. Bueno, dada todas estas circunstancias recientes que viene arrastrando el Partido de la Liberación Dominicana desde la división del mismo, donde el principal o uno de sus principales líderes se va, producto de las situaciones internas que se dieron en las primarias y luego en las elecciones y demás, se ve debilitado luego el contundente impacto de la derrota electoral. Y sumarle a esto, señores, lo que se da en el fin de semana y que se supone que seguiremos viendo donde se entiende que tenemos una justicia independiente y que habrá muchas sanciones a los implicados de actos de corrupción en nuestro país del 2003 en adelante. Dicho esto, se supone que siendo el Partido de la Liberación Dominicana quien nos ha gobernado durante los últimos años, la mayoría de altos funcionarios, de personas implicadas en los actos de corrupción, vienen o son de este partido. ¿Qué pasa entonces en este momento con la fuerza del pueblo? Leonel Fernández, que creo que en el mejor momento o conveniente, sin saberlo, se va o sale de este partido. Bueno, se ve, si se quiere, entre comillas, un partido renovado, diferente, con muchas afiliaciones de peleadistas, todos los fines de semana, los congresos, una línea supuestamente diferente de hacer política, cosa que no ha estado pasando con el Partido de la Liberación Dominicana y que conllevará a un arrastre masivo de peleadistas que tal vez estaban un tanto dudando o querían mantenerse bajo perfil a moverse hacia las filas de la fuerza del pueblo. Bien, otra de las cosas entonces que nosotros nos gustaría destacar para refrescar, recordar a los peleadistas o a los interesados de irse a la fuerza del pueblo o a todas las personas que no ven en sentido general. Nosotros tenemos a un Leonel Fernández que ha gobernado el país varias veces. Una de las cosas que conllevó a la ruptura, si se quiere, o a ese rompimiento interno en el Partido de la Liberación Dominicana es el interés de Leonel Fernández en llegar a ser el candidato presidencial del PLD. Nosotros entendiendo que bien pudo, al igual que el mismo Danilo Medina, buscar, tener o posicionar una imagen diferente a que no sea la figura de Leonel Fernández que ya ha gobernado el país tres veces. Pero seguía en su interés de ser candidato a la presidencia del país. Esto trajo como consecuencia todo lo que conocemos en las primarias, sin profundizar en lo que pasó. Otra de las cosas que debemos nosotros de recordar de Leonel Fernández es el rechazo a la solicitud y demanda de miles, de cientos de miles de dominicanos en búsqueda de la aprobación del 4% para la educación, que no lo hizo. Claro que sí. Otra de las cosas se hizo en el gobierno de Danilo Medina. No, lo que pasa es que Leonel planteaba, Carolina, que no era necesario el dinero cuando se demostró que el presupuesto nunca se agotó y se hicieron todas las... Y mira lo que está pasando. Desde que dimos el 4% lo que ha servido es para robar. Pero no justifica el mal manejo que ha tenido el 4%. No, no, porque en aquella época que tú lo planteas no se hablaba porque todavía no se había implementado. Ahora, en la Comisión de Educación de la Fuerza del Pueblo, ha sido la más detallada de lo que se usó y cómo lo estaban usando. Sí, pero no justifica el que no se aprobara partiendo de lo que ha pasado al momento. Si hubiera un buen manejo... En aquel momento, yo mismo había dicho en un programa y discutí con profesores que no había forma de demostrar que lo que faltaba era dinero. Porque el presupuesto de educación nunca se agotó. De hecho, Melanio Paredes, cuando en un momento dado, creo que fue el primero que recibió el 4%. Sí, él mismo. Hizo un elevado. No, no, y dijo que no sabía en qué iba a invertir. No, no lo tenía. No, porque no estaba el plan. Pero tú sabes quién sí lo sabía, quién lo proyectó. ¿Quién fue uno de los principales? Corripio, a través de Uchilora, con el programa de Uchilora. Corripio y todo lo que se están llevando la gran parte de ese dinero, son los que aprovechan el 4% porque en la educación estamos atrás. Mira, sí, pero... No se justifica. O sea, no se justifica esos planteamientos en el manejo, en el comportamiento que ha tenido en algunos aspectos, o en muchos aspectos, la inversión del 4%. Esto no quiere decir que los recursos no sean necesarios. Yo entiendo que hay que invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación. Se ha hecho. Se lo han robado todo. Los recursos no son necesarios. Ahora, de que se lo hayan robado y de que se haya mal manejado... Mira. Perdón, amado. El hecho de que lo hayan mal manejado, de que no lo hayan sabido utilizar, no justifica que no sea necesario o que haya que minimizar esto que por ley corresponde. Mira, en el tema de educación hay muchas aristas y una de esas aristas es la formación intelectual de los que enseñan a los muchachos, que tampoco está clara y hay muchas fallas y ellos tampoco quieren reconocerlo. Porque aquí se habló de traer médicos cubanos, profesores cubanos y ADP, se puso así. Pero cuando tú ves o tú lees lo que escribe un profesor o lo que dice un profesor, tú te das cuenta del nivel, la falta de calidad que tiene su conocimiento. Entonces, por recordar algunos de los aspectos más relevantes en el caso del gobierno de Leonel Fernández y que fue negativo en torno a su imagen. Voy a citar algunos puntitos, Francis, bien breve, para entonces cerrar y lo ponemos el audio. Recordar, señores, ustedes recuerdan el déficit del 2012, cuando sale el Leonel Fernández del gobierno, que según Temístocles Monta, que era suministro del Ministerio de Economía y Desarrollo en nuestro país, que teníamos una economía blindada, decía Temístocles. Luego de que entra Leonel Fernández, Danilo Medina, bueno, pues nosotros teníamos un déficit fiscal altísimo. Otra de las cosas que quiero recordar. Tú le creas, Temístocles. Qué pena, a Leonel también le creyó que lo tenía de ministro. Era un compañero de un compañero. No, pero bueno, lo creía. Eso era lo que la gente tiene que entender. Que todos esos eran compañeros de partido. Qué pena que hoy ese Temístocles que tanto criticamos en el gobierno de Danilo Medina, fue Leonel Fernández, fue en el gobierno de Leonel Fernández que lo hace una figura de ese nivel cuando lo pone como ministro. Pero él alega que el gobierno de Danilo mantuvo una estabilidad macroeconómica y la economía Y tú le creas, entonces, Temístocles, que lo digo yo. No. Sigo, porque quiero regresar. No, porque quiero decir... Quiero decir que es un mandolero de siete sueldas. Entonces, tenemos, ya, ellos son los culpables. Perfecto, perfecto. Entonces, recordar, señores, la aprobación del contrato de la Barrigol. Fue un escándalo en la República Dominicana. Nuestros congresistas representantes en el Congreso, valga la redundancia, mayoritariamente peledeístas, y sabemos que los legisladores responden a su línea política de partido. Hay que ser demasiado íntegro para tener cabeza propia y tomar decisiones en ese Congreso que no sea de la línea de partido. A nosotros nos lo han dicho acá. Yo recuerdo una vez que decía la amiga Mildred Sánchez, es que yo soy Danilo. Y así es que piensan todos los congresistas, responden a la línea política de su partido. ¿Qué está pasando con el PRM en este momento? PRM-Gobierno. ¿Tú sabes lo que está pasando con el PRM-Gobierno? Que las cosas se van... Claro, todavía no hay tiempo para eso, pero las cosas se van colocando de forma tal que llegan las críticas y van a seguir las críticas con relación al hecho de que Abinader no está gobernando con el PRM. O sea, ese ruido que hacen los partidos políticos cuando llegan al Estado, cuando ven que mucha gente que no se grajeó, que no estuvo encima de una camioneta haciendo campaña, no está en el gobierno, entonces comienzan los problemas. Y los políticos evitan mucho eso, equilibrando un poco la situación. Por eso gente como Temito Clermontá estuvo en posiciones. Y otros, como por ejemplo el propio, el que estuvo en turismo, que después estuvo en la refinería, ¿cómo que se llama? El turismo y luego en la refinería. Felucho. Felucho Jiménez, ese es un bandido. Entonces, partiendo de esto. Señores, nosotros tener... Eso fue en el... Estoy citando en Francia. Porque se la cambia mientras van robando, se la van cambiando. Sí, estoy citando algunos de los casos que más resaltaron en los gobiernos de Leonel Fernández. Porque entiendo que en este momento, y repito, el más beneficiado, yo le mandé el título a los muchachos, va a ser la fuerza del pueblo con todo esto que está pasando a lo interno del PLD. Tú mándate un título. No, el título. Entonces, señores, cuando nosotros tuvimos a esos congresistas decir, decir que firmaron un acuerdo, un contrato millonario en el aspecto de minas en nuestro país, un tema tan delicado con una empresa transnacional y además un contrato y un acuerdo malsano donde la única perjudicada era la República Dominicana. Entonces, luego viene Danilo Medina y hace pues la supuesta reforma, la supuesta indagación de este contrato que ahí se vio como Danilo Medina, se vio Danilo Medina como el salvador. Y al final, ¿qué fue? Pero aún así, hoy es la fecha que el contrato está sujeto a revisión. ¿Y qué fue? Y tenemos en estos días a Luisa Binader. ¿Y qué pasó? No hizo nada. Bueno. Como dice don Miguel. Una de las cosas, ya para cerrar, que lo cité al principio, Leonel y la repostulación que buscaba en las primarias internas del PLD. Eso fue lo que selló el rompimiento y todo lo acontecido que conocemos. No estoy buscando culpable en estos momentos, sino lo que se dio en torno a la división de ese partido de la liberación dominicana. Y recordar casos como los tucanos, Feli Bautista y demás. Ante todo esto, nosotros, es bueno, señores, no olvidar tener una memoria fresca de las diferentes situaciones que pasan en los gobiernos, porque entonces cuando se dan nuevos escenarios que pasan los años, la gente olvida y vemos a esas opciones de cambio, entre comillas, que es lo mejor y no necesariamente es así.